Es una alegría poder volver aquí después de mucho tiempo, a ser tipo... Algo no se conserva muy bien. Eso pasaba cuando mi esposa estaba enferma. Decía, qué bien te veo, el problema es que nunca tuve el problema con la cara. El problema no lo haré. Pero este es uno de los días que más me gusta tomar la palabra. Porque parecería que es el único día que me doy cuenta que Cristo vive. Si nosotros nos fijamos, es muy fácil creer en la muerte de Cristo crucificado. Pero realmente entender que al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está, es más difícil. Podés dar gracias a Dios diciendo, gracias Señor porque estuviste en todos los acontecimientos de mi vida en la semana pasada. Gracias Señor porque pude palpar tu presencia en cada instante de mi vida. Y creo, o sea, está bien, mucho huevito, mucha rosca, pero creo que como creyentes en Cristo nos olvidamos que la promesa de él fue he aquí y estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días, a cada instante, a cada lugar. Por ejemplo, cuando yo confieso pecado, no le estoy dando ninguna noticia al Señor. O sea, vos pensás que sos el clarín, clariniente, o cualquier otro medio de comunicación que le está dando una información al Señor de tu caída. si él estaba allí. Si él estaba allí. Si él estaba allí. me parece que no entendés un poco el concepto de la que es la salvación, ser parte del cuerpo de Cristo, estar en él. Lo cantamos, los chiquitos se van a decir, andás a ver esa misma figura, lo que iba a ser la otra semana. Pero en la misma figura todo el tiempo. Y la historia era qué iba a ser esa figura la semana que viene. Pero muchas veces hay conceptos que lo usamos a veces. Sé que hay algunas religiones. Nosotros estamos continuamente pensando que no, el crucifijo, el crucifijo, ya está el crucifijo, ahí está el Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Mi querida, yo conozco muchos presentes. Que tiene mucho más al Cristo crucificado que el rizo del Cristo crucificado. Mucho más. Porque si supiesen lo que es que Cristo está vivo, la vida sería muy diferente. Muy diferente. El actuar sería muy diferente. ¿Qué le trasladamos a la persona? Es muy diferente. Y debemos palpar, tocar la presencia de Cristo en mi vida cada día, cada día. Muchos habrán escuchado el ejemplo que me sacudió en la vida, ¿no es cierto? Y muchos habrán escuchado la historia de una misionera en la selva que se llamaba Sofía Mimo. Uy, qué bien, manda el reloj de allá atrás. Sabés que todos en las iglesias te invitan y te ponen un reloj atrás. Yo no conozco ningún presente que tenga ojo en la nuca. O sea, el Patricio predica, el de no funcionan, ustedes van en el horno. Pero bueno. ¿Saben qué? Sophie Müller era una misionera que estaba en la selva del Amazon por casi 60 años, terminó estando. Y tres veces vino a Argentina dejando la selva y vivía en casa. Y en casa traducía el Nuevo Testamento. Estaba traduciendo el Nuevo Testamento en la sexta lengua indígena. Tradujo en seis lenguas todo el Nuevo Testamento. Ahora Sophie se levantaba a las tres y media de la mañana para traducirlo. Un día mi señora me pegó un codazo y me dice Sophie se levantó a las tres y media. fíjate si necesita algo. O sea, me pegó acá donde yo le di la costilla. Algunos dicen ¿saben por qué? Voy a hacer paréntesis no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. ¿Por qué el hombre tuvo que darle una costilla a la mujer? Para ser fumada. Para que los uruguayos puedan llevar el termo. ¿Viste? Que los uruguayos se van a llevar con el termo a la altura de la costilla. Pero, ya está. Mi señora me dice fíjate si Sophie me dice y tal. Yo estaba en estado de vida vegetal. Tenía los pelos parados como se peinaban hasta el año pasado durante años los pelos que se peinaban todos con los pelos parados. Yo los llamaba peinados arrebatamientos decían allá o no. Así estaba yo. me levanté y fue en sex act y Sophie era una cosita así chiquita y le dije Sophie ¿necesitas algo? Y Sophie se dio vuelta y me dijo Dan ¿le dijiste a Jesús que le amás hoy? Ella no me preguntó si había hecho la desilusión. sabía que no la había hecho si estaba ella no me preguntó si había tenido tiempo de oración. ¿No? ¿No? Ella me preguntó si le había dejado palpado a Cristo que estaba conmigo y al levantarme de la cama me declaraste tu amor. y ese día entendí ¿por qué el éxito en el ministerio de Sofía de la vida? Porque cuando abren los ojos sabe que Cristo vive que está que está y le puedo decir Jesús te amo que cuando voy manejando le puedo decir Jesús te amo gracias por estar acá cuando estoy en la prueba más difícil le puedo decir gracias a Jesús porque te amo y en cada instante palpara el Cristo resurrecto. Hay algunos hay algunos que si hacen lo que deben hacer de estudiar la palabra de Dios pero se olvidan de un tema que la palabra de Dios te tiene que acercar a Cristo y a las almas pero cuidado que también te puede alejar de las personas y te equivocas. ¿Saben? Nosotros cuando hablamos de la resurrección de Cristo tenemos que entender que hay una verdad teológica que hay una verdad histórica. Es muy interesante el concepto de la verdad histórica. Ninguno de los que está aquí presente puede esforzarse por tratar de negar la resurrección de Cristo porque está históricamente comprobado. Es muy interesante si quieren busquen el viejo y el libro conocido evidencia que exigen un veredicto y fíjense todo lo que habla en cuanto a la resurrección de Cristo y las demostraciones y cómo está históricamente comprobado que Cristo resucitó de los muertos. Y creo que nos olvidamos algunos conceptos por ejemplo la piedra no fue removida para que Cristo saliese la piedra fue removida para que nosotros entreguemos y nos fijemos que nos da porque muchas oportunidades por ejemplo dice la Biblia que la piedra fue removida el tercer día sin embargo al ladrón le dijo de cierto de cierto te digo que cuando hoy estarás dormido después estaban los discípulos encerrados en un lugar y se le apareció en el medio y le dijo Shalom pasa a vosotros se pegaron con un susto barra y le dijo Shalom para que tengan paz se lo dijo dos veces pasa a vosotros o sea Cristo no necesitaba que la piedra sea removida pero si nunca hubiese sido removida la piedra nosotros nunca hubiésemos podido comprobar que Cristo los muertos es interesante en una oportunidad el Señor me regaló por su gracia la posibilidad de viajar a Israel sinceramente no tenía un peso partido pero habíamos sido de bendición para una alumna del instituto bíblico que no tenía papá y mamá y fuimos con mi esposa los padres de ella y resulta que se enamoró y se casaba con un muchacho americano que entre nosotros tenía un nuevo billete importante y entonces ella no tenía con quién entrar en el casamiento y le habló al marido que quería entrar conmigo entonces nos pagaban el pasaje a mi esposa a mí fue justamente Rodrigo y de repente con el mismo dinero que íbamos a pagar dos pasajes pagamos el de los chicos que Adrián había nacido y justo Palabra de Vida hacía una una semana en Israel y pudimos pagar eso también y movisco y entonces gracias a que gracias a Mónica que quiso que yo entre con ellos el casamiento mi función fue muy importante tuve que caminar y en un momento el predicador decía ¿quién entrega y yo tenía que decir Aitu era todo lo que sabía pero gracias a ese Aitu y a Israel ahora tuve otra bendición en el viaje a Israel porque fui con Jacques Wilson el fundador de Palabra de Vida y saben uno visita todo un montón de lugares pero es interesante que cuando entramos en el lugar donde está el templo del otro lado del muro de los lamentos el israelito ahora de afuera porque no quiere pisar ningún lugar que pueda estar el lugar santísimo adentro y ahí hay una mezquita y entramos a la mezquita con Jacques Wilson y Jacques Wilson gritó Mahoma está muerto Cristo resucitó yo puedo ir a la tumba de Mahoma no puedo ir a la tumba de Cristo y Bramay porque Cristo resucitó y saben ese es el principio absoluto de que está comprobado históricamente que Cristo resucitó de los muertos pero que dice la teología o que nos lleva esta este hecho histórico real palpable y comprobable que Cristo resucitó de los muertos es interesante que la muerte de Cristo está profetizada en el antiguo testamento en Isaías 53 lo conocemos de memoria ¿no es cierto? Masé herido fue por nuestra religión unido por nuestro pecado como cordero fue llevado al matadero como oveja delante le damos misión y no abrió su boca es interesante cuando ustedes vayan a un barrio donde vive gente del pueblo de Israel no le muestres que están leyendo Isaías 53 y le decís quiero leerte un pasaje y quiero que me digas de donde estoy leyendo porque lees Isaías 53 que va a decir estás leyendo el Nuevo Testamento que yo no creo y voy a decir no estoy leyendo el Tanaj estoy leyendo el Antiguo Testamento porque ellos algunos dicen que quien está el Cordero ahí es la nación de Israel pero la mayoría de ellos saltean en el estudio Isaías 53 porque no pueden estudiarlo pero el Antiguo Testamento predijo la muerte y resurrección de Cristo y es muy interesante estudiarlo no solamente fue profetizada en el Antiguo Testamento sino fue profetizada por Jesús antes de morir en la cruz todos los pasajes todos los pasajes que Jesús habló de su muerte siempre dijo que iba a resucitar no hay un pasaje en los evangelios donde Cristo donde Jesús habla que hable de su muerte que no mencione la resurrección si alguno está tomando nota Mateo 16 21 17 22 y 23 20 18 Lucas 9 22 a 27 tengo una chorrera más de versículos pero es el principio que Jesús mismo dijo esto y en muchas oportunidades nos olvidamos de esto vamos a leer les voy a leer solamente uno en Mateo 16 16 21 dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y aparecer muchos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muertos y resucitar al tercer día en todos esos versículos que le mencioné dice lo mismo ahora cuando en la Biblia hay un tema un tema que se repite por ejemplo desierto desierto río cuando hay un tema que se repite porque es quizás uno de los temas que más nos va a costar creer y es muy interesante que el Señor quiere reafirmar el principio de que si vas a entender y te va fácil creer en la muerte de Cristo porque en la historia siempre hubo alguien muriendo por otro pregúntale a Romero y Julieta pregúntale a Cabral y soldado heroico o sea no es no nos es difícil que alguien ponga su vida por alguien otro que ama pero no fue por él no se fue de la misma manera que esos eventos la muerte de Cristo en mi lugar porque es mucho más que eso por el principio de que venció sobre la muerte a mi me encanta por ejemplo si alguno de ustedes tienen la Biblia de Israel y ustedes saben que la división de los capítulos y los títulos no fueron revelados inspirados por Dios pero cuando habla de la resurrección por ejemplo acá en el capítulo 28 de Mateo no pone la resurrección pone la conquista me encanta ese principio la conquista venció la muerte venció la muerte y entonces fue profetizada en el Nuevo Testamento fue profetizada en el Nuevo Testamento es interesante que la resurrección de Cristo fue afirmada por las personas que lo vieron resucitado hasta morir por esa verdad hay libros interesantes que cuentan la historia de los discípulos después de la dispersión ¿dónde fueron? y es interesante que solamente de uno de ellos no se tienen ciencia cierta que murió violentamente el resto todos ellos los once más Matías también que fue elegido después murieron por decir que Cristo había muerto y resucitado y es interesantísimo que yo puedo creer que personas afirmen una mentira hasta que tienen que morir por ella en ese momento dejan de decir semejante cosa y a mi me encanta este principio el concepto del Cristo que resucitó era tan real que hubo no solamente los discípulos sino que cientos de personas que fueron esparcidas por todo el mundo de aquel entonces afirmando de la resurrección de Cristo si ustedes estudian el libro de los hechos en los primeros capítulos van a entender que de la resurrección de Cristo no son solamente testigos los discípulos o los setenta que estuvieron en el monte de la ascensión eran cientos y cientos de personas que vivieron situaciones muy diferentes podían entrar al templo tranquilamente y ver el velo rasgado ver el lugar santísimo y ninguno iba a morir ninguno iba a morir ¿por qué esa situación? por la resurrección de Cristo la muerte y la resurrección de Cristo y es el principio absoluto que la afirmaron hasta la muerte que Cristo estaba con ellos y que Cristo resucitó entre los muertos es interesante que de tal forma está marcado esto que hay pasajes que nos llaman la atención por ejemplo en las cartas paulinas Pablo va a palpar de tal forma el Cristo resurrecto que va a decir Pablo prisionero de Jesucristo y va a escribir cartas que hablaba sobre la presencia de Cristo con él en la prisión es el principio rotundo que cuando le escribe en segunda a Timoteo la carta a Timoteo le va a hablar claramente sobre el principio de que Cristo está vivo y vuelvo a decir son todas personas que entregaron su vida por algo que era una verdad rotunda y palpable y visible por ella cuando estaba en la isla de Patmos que era un lugar que era como una prisión ahora no era una prisión que estaban los guardacárceles era una isla rocosa que abandonaban a los presos en la isla para que se arreglen no había guardias de seguridad y así fue dictado el apocalipsis a Juan y lo primero que nos escribe es que vio el Señor que vio el Señor entonces fue afirmada hasta la muerte en segundo en cuarto lugar si yo no creo la resurrección de Cristo y si no afirmo y palco a Cristo no solamente le quito una autoridad a un pasaje de la Biblia sino le quito autoridad a la Biblia íntegra porque no podés negar la resurrección de Cristo y pedir que te salve no podés negar la resurrección de Cristo y ser miembro de una iglesia porque nosotros estamos aquí reunidos porque Cristo vive no hay otra razón por la cual estamos y es la resurrección de Cristo que nos reúne por ejemplo cada domingo cuando participamos de la cena del Señor la cena del Señor nos tiene que pasar por todos los órdenes y los las emociones no es posible del dolor de entender que yo crucifiqué a Cristo ocupó mi lugar ocupó mi lugar hasta el hecho de que viene viene pero también pasamos con el hecho que está con nosotros todos los días y entonces por eso la cena del Señor esa situación que nos pasa por las diferentes emociones cada domingo pero terminamos alabando al Señor sabiendo que si va a venir a buscarnos pero también estamos cantando que está todos los días con nosotros es interesante de que sin resurrección hicimos la hora silenciosa en estos días paréntesis tuvimos que volver en primero tratando de la hora silenciosa para primeros pasos ¿no es cierto? da por salir en estos días porque ya se había agotado para aquellos que recién aceptan a Cristo y por ahí estamos haciendo la hora silenciosa el deuteronomio se asusta con el nombre hicimos una hora de la hora silenciosa al primer paso pero ¿saben de esta vez que hicimos? vamos a ver cómo sale el espléndum hicimos la mano de Cristo así herida ¿no es cierto? pero vos levantas la tapa y podés poner tu mano en un agujero y te vas a dar cuenta que tu mano está sana y la sacas y Cristo fue clavado por mí fue clavado por mí para que entre ese principio Cristo murió y en estos días de Pascua que se presentan como la crucifixión de Cristo como el día más injusto de la historia quiero decirles algo si hubo un día donde hubo justicia sobre el planeta tierra fue el día que fue Cristo crucificado porque si fuese solamente por mis pecados era justo que era para la cruz y me derramo de amor al pensar que Él ocupó mi lugar en la cruz y se abre y se sufre porque Cristo fue crucificado querido querido por fin hubo un día en la historia de la humanidad que se hizo justicia y quizás te causa escozor decir eso pero andá mirarte al espejo pensá en todo lo que Cristo cargó por nuestra culpa y cuando lleguemos al cielo dice que le vamos a ver a Él como un cordero recién inmolado como un cordero recién sacrificado y es interesante que posteriormente aparece el cordero glorificado pero a Él lo vamos a ver como un cordero recién inmolado porque nos hace falta ver las heridas que yo le cause a Cristo yo lo herí yo lo herí y lo voy a ver la Biblia dice eso y por eso que hablamos con una liviandad de ciertos elementos ay Señor ay Señor lo que te hice lo que hiciste por mí lo que hiciste por mí es un principio rotundo de que Cristo Jesús resucitó y en primera Corintios hicimos la obra silenciosa en estos días capítulo en el último capítulo pero vamos a ver capítulo 15 de primera Corintios nos va a decir lo siguiente además os declaro percibido uno hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste el cual también perseveráis fíjense predicado recibido y en quien persevero ok tres palabras importantísimas por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste ser vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras estaba profetizado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras este es el mensaje y que apareció a Cefas etc versículo 10 pero la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido un pano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo para que sean ellos así predicamos y habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección delante de los muertos pero si no hay resurrección delante de los muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a hacer entonces la predicación versículo 17 y si Cristo no resucitó van a hacer entonces nuestra fe aún estáis muertos en tus pecados quiero decirte una cosa la resurrección de Cristo es la raza de mi salvación la resurrección de Cristo es el motivo de mi predicación la resurrección de Cristo es la el fundamento de mi fe la resurrección de Cristo es el motivo de mi esperanza porque al Cristo resucitar y al mismo Cristo decirme que iba a estar conmigo inclusive después de la muerte implica que yo tenga esperanza 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 con confianza cantamos y podríamos estar estudiando más pero ya pasó de mucho tiempo justamente ya terminando es interesante un pasaje que creo que tenemos que reafirmarnos todo el tiempo en Romanos 1.4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos Cristo Jesús Cristo Jesús fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos o sea yo declaro que Jesús es el hijo de Dios el Cristo prometido el Mesías prometido a Israel que murió en la cruz que resucitó para darme vida para darme esperanza porque fue declarado de esa manera con poder con poder ¿con poder para qué? no solamente para que sino para que pueda ir hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados fue crucificado por nuestras culpas muerto porque Él tenía el pecado y que en este momento en este momento podemos decir que históricamente y teológicamente no puedo ser salvo si no creo que Cristo resucitó de entre los muertos y que Cristo está vivo y que está en mí y conmigo en cada lugar en que estoy y que si a veces caigo y tengo que confesar pecado y no es para anunciar lo que hice sino para que Él vea mi corazón contrito desgarrado por lo que hice porque Él ve mi corazón no mi sobra Él estuvo conmigo pero Él tiene que saber que me dolió lo que hice y está esperando que lo haga ¿saben creyentes? a mí me alarma cuando yo le pregunto a algunos creyentes ¿cuánto hace que no pasaste tiempo de confesión de pecado? ¿cuánto hace que no callaste ante la presencia de Dios? y le pediste Espíritu Santo de Dios convence que estoy haciendo mal ¿saben? tu vecina lo decía mi viejo y dijo el pasaje que dice que no tiene pecado lo hace a Dios mentiroso en criollo lo diríamos cuidado todo el mundo tiene muertos en el placar y le está esperando que confesemos ese pecado y me la voy a responder ¿por qué? porque Cristo vive y estuvo conmigo cuando yo pequeño y palpara a Cristo cada instante ¿qué hay que no podamos hacer que Él nos manda o sienta con nosotros? ¿a dónde no podemos alcanzar? ¿a quién? ¿de quién tengo que haber lanzado de nada? por eso Pablo va a decir todo lo puedo un Cristo que me fortalece porque Cristo vive porque Cristo vive hermanos si cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida viviera y se hacemos ante el palpar al Cristo resurrente y vivo con nosotros tantas cosas cambiarían reclinarte sobre el hombro de Jesús que está con vos y llorarte su presencia ¿sabéis que va a ser lindo? porque en este momento vas a poder orar y llorar del Señor mira mis pruebas mira mis dificultades mira mis situaciones y Él siempre está para consolar porque le habla del Dios de toda consolación ahora quiero decir que para que te consola te tiene que doler algo si no te dolió nada y termino con un ejemplo que no me liquidó y algunos que están estudiando en el Instituto de Mito Sánchez y hablamos en este día hay un libro que todavía no fue traducido en español en inglés y en portugués que se llama La Cruz de Hitler y dice que había una vía del tren donde iban los trenes rumbo al campo de concentración y pegado a las vías había una iglesia entonces Lutzer que escribió el libro le preguntó a los crecientes gritaban los que iban en el tren rumbo al campo de exterminio si y ustedes que hacían ¿sabes que le dijeron? para no escucharlo cantábamos más fuerte cantábamos más fuerte Lutzer dice por allá afuera está pasando gente rumbo al campo de exterminio rumbo al infierno eterno y que hace la iglesia de Dios canta más fuerte para no escucharlos para no buscarlos para no buscarlos nos sentamos a esperar hacemos lo mismo lo mismo que hizo aquella iglesia en aquel entonces nos tenemos pasión por los perdidos estamos todos cantados unidos unidos en su nombre unido ¿cuánto hace que no le hablan de Cristo vivo que está con vos a que uno que está fuera no acá estamos cantamos más fuerte o no se lo le damos en cosa entre nosotros más fuerte y no tenemos tiempo de escuchar el clamor de los perdidos pero Cristo está con nosotros y él nos manda que vayamos allá la iglesia empieza a funcionar cuando se va desde el lugar no cuando está acá adentro acá adentro Cristo brilla ya tengo que ser luz en el mundo es tan tan al revés de la luz queremos brillar acá adentro y ser oscuridad afuera es la vivencia la vivencia de Cristo la vivencia de Cristo es un espectáculo a Dios y a los hombres pero que tiene que ver y es interesante que cuando se los llamó cristianos por primera vez era porque veía la réplica de Cristo pequeños Cristos por eso se los llamó cristianos como nos titularían ahora no sé ponerle voz definitivo ya terminando en primer lugar quizás hay aquí alguno que la salvación tenía un Cristo crucificado pero no resuelto nunca creí que Jesús resucitó entre los muertos mi querido te quedaste coliado en el mensaje lo dice Pablo que yo tengo que predicar el Cristo muerto o resurrecto algunos dirán pero voy a complicar el mensaje porque es fácil creer en la muerte el mensaje es uno no tenés opciones y quizás se voy y tendré que decir Señor quiero completar la salvación de mi vida quiero salir de este lugar y propongo que realmente entiendo que mi salvación es porque Cristo fue crucificado por mi pecado que murió por eso se cumplió se hizo justicia pero que resucitó y conquistó la muerte y que entonces porque Él resucitó yo tengo vida eterna y resucitaré con Él y afirma esa salvación preciosa en tu corazón a cada lugar en que más y palpa a Jesús todos los días decíle todos los días que le amás nunca revisa la iglesia y no sea tan tan pobre la cosa proponete en tu vida vivir en las victorias que te da vivir con Cristo a veces hay coros o canciones que yo no entiendo le pedimos a Dios que haga cosas que Dios no va a hacer Señor quítame el deseo de hacer tal cosa transformame Señor ya no quiero ser igual la Biblia dice que transforme el pozo si ya tienes toda la Escritura si tenés todo tenés al Cristo mismo tenés el Espíritu Santo que te convence tenés todo para el lado de la victoria que le pedías que te saque el deseo de hacer tal cosa palpá al Cristo vivo en tu vida vivir al Cristo vivo había un todos ustedes conocen yo no tengo ninguna vergüenza de decir que uno de los hombres de la fe que yo tengo al lado se llama Roberto Jiménez ¿te aclamos? Roberto es genial es un santo ¿pa' cómo se va quedando canoso se parece glorífica a un hombre está bastante arruinadito pero bueno pero el padre Don Fernando amaba cantar al Cristo vivo y él no está a mí que otros le llegaron yo sé que él cantaba y gritaba Don Fernando él vive él vive mi pan de salvación Cristo vive Cristo vive ¿saben? los creyentes en la antigüedad se saludaban cuando se cruzaban Cristo ha resucitado le decía uno y el otro le decía verdaderamente ha resucitado hoy se cumplió lo que se cumplen todos los domingos de Pascua hace muchos años estudió un alumno de Curazán que se llama Sapo y todos los domingos de Pascua a las 5 de la mañana suena el teléfono y del otro lado escucho que Sampo me dice Cristo ha resucitado y yo le digo verdaderamente resucitado se corta la comunicación es más es la única comunicación que tengo en el año con Sampo ya la tuve ya las 5 de la mañana es que Cristo Resurrecto que viven que viven un salmo cada día vamos a hablar para terminar y tiramos la cabeza en primer lugar quizás hay aquí alguna persona que nunca entendió completa el mensaje de la salvación que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestro pecado que fue crucificado pero que resucitó y que tenemos que aceptar recibir personalmente poner nuestra voluntad y recibir a Cristo como nuestro salvador y la que está siempre con nosotros si nunca hiciste esta oración completa como corresponde te pido que en este momento levantes la mano y digas yo hoy en esta mañana quiero hacer el mensaje de Cristo tener bien en claro el mensaje completo hay alguien así por favor levanta la mano y ahora también quiero hablarle a los crecientes que pensás al pensar que Cristo estuvo en cada instante de tu vida en la semana pasada en cada palabra que dijiste Él escuchó en lo que miraste Él lo vio en lo que escuchaste Él escuchó a donde fuiste Él estaba con quien estuviste Él estuvo porque nunca jamás si tenés a Cristo vas a poder separarte de su presencia Él en este momento te está esperando para que abras tu corazón y le digas Cristo perdón perdón porque no eres real no vivo la realidad de tu presencia en mi vida decime de corazón sin perdón en cada lugar que voy te voy a decir que te amo a cada persona que conozca le voy a decir que conoce a los que el mundo sepa que estoy con Cristo y Señor que jamás jamás nos enredemos sin cantar más fuerte no escuchando los que van al campo de exterminio sino perdón perdón por eso gracias Señor porque eres un Dios de oportunidades y te amamos porque nos amaste primero en el nombre de Jesús Amén Amén